Ahora, verdad, repartiendo un presente a los niños, tenemos el pastel, el focale, y verdad, estamos repartiendo como los dulces, ¿no está? Así es el trabajo que hoy está haciendo Guatemala Misión, verdad, a ustedes que nos están viendo, verdad, por este medio, verdad, damos gracias por la oportunidad que el Señor nos permite, así que pueden seguir, verdad, suscribiéndose y dejar sus comentarios aquí, verdad, en Guatemala Misión, puede verlos ahí. Ya no hay, mi amor, si no, no te van a dar paz, ¿viste? Júrate yo, Salim, porque aquí ya no hay. ¡Gracias! 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 ¡Sara! ¡Suscríbete! 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 la voy a guardar en una bolsa a mi papá no le vayan a dar a hacer exclusivo para su señorita ya, ya va, 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 no puede ser miren, tres manos dos que quedaron aquí que no, pero estábamos a Mateo para que no nos equivoquemos pero estábamos a Mateo, ¿verdad? a mí que no a llevarse las que no a la vez, no, a la vez a la vez a la vez que está ahí wiel bien abierto ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Vamos! ¡Y los enfoca porque ellas quieren! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo, miralo, miralo! ¿Qué? Real, ¿eh? Real, ¿eh? Están bien motivados, muchachas, aquí. ¡Ayúdame! ¡Eso es demasiado fuerte! No, le da la mano, la ayuda es del hombre. A ver, tengo una, pues. ¿Aquí ve? Acá, pues. No, este es de señorita. No, este es del niño también. ¿Aquí? 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 A que? Ayúdame. ¡Así, usted está bienvenido! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!